Compañeros, felicitaciones a todos en todo el país. Hoy la rompimos desde el extremo norte al extremo sur. Toda la Argentina movilizada y en las calles. Esta es la unidad que necesitamos. Es un salto gigante este paro nacional y esta jornada de lucha. Ahora, compañeros, digo, la mentira, dice un viejo dicho popular, tiene patas cortas. A veces parece que descreemos de él. Porque nuestra señora presidenta en su campaña electoral lo dijo, vamos por más, por mucho más profundizar el modelo. Bueno, dijo, puedo dar clase en el mundo de cómo dirijo este país y nuestro modelo frente al desastre en que la crisis mundial está llevando a los países centrales de Estados Unidos y Europa. Pero, ¿con qué nos encontramos? Que de pronto, o se le chispoteó, como decía el chavo, o tenía pensado un ajuste brutal. Un ajuste que tiene dos ejes, compañeros. La más rancia ortodoxa en la economía, que es que los trabajadores, los pobres, los de abajo, seamos la variable de ajuste. Por eso puso topes salariales, por eso no lo presta a los desocupados, por eso nos quita los planes sociales, por eso congeló el subsidio universal, con la misma placa de los planes y mucha menos para el subsidio. Por eso no pone el 82% móvil. Pero, por cierto, fuera poco, dicen los vendedores ambulantes, nos metió la ley antiterrorista. Señora Presidente, ¿y usted cree que todos nosotros, juntos con la CTA y otros sectores del movimiento obrero, que estamos planteando los reclamos obreros, nos vamos a quedar tranquilos en las casas para ver cómo usted descarga la crisis y el ajuste sobre nosotros está muy equivocada? Este pueblo argentino va a levantarse por todos lados. Le arriendo, le arriendo la ganancia a los colaboracionistas traidores como Calón, Escano y un viejo amigo que alguna vez anduvimos en las calles como Yasky. Le arriendo la ganancia a esos traidores. A esos traidores le arriendo la ganancia. Porque este pueblo, hoy en las escuelas y ayer, andan diciendo que somos instituyentes, que este paro está orquestado por la sociedad rural y que somos instituyentes. Ese era el mensaje que llevaban para que no pararan los compañeros docentes. ¿Ustedes creen que hemos enfrentado todos los golpes del Estado de la Argentina? ¿Que todos los que estamos acá vamos a permitir un golpe de la derecha recalcitrante? No, porque la derecha está en la rosada, compañeros. Nosotros vamos a pelear a fondo, no vamos a aflojar en las calles y vamos por mucha más unidad. Porque si hay sectores de la CGT y sobre todo de abajo, los gregos de las regionales que ya no soportan más esta inflación que nos revienta los salarios, los pobres que ya tienen hambre en todos lados y el desastre que nos están llevando, todos juntos vamos a ir por más. Por eso, compañeros, felicitaciones a todo el país y a todos los trabajadores y trabajadoras y particularmente a las mujeres que ven en todo el país, no para levantar en forma demagógica tanto las abuelas como las madres con sus hijos en los cortes de acá, están jugando el papel que indica una sociedad avanzada, donde la mujer tiene un enorme protagonismo y no desocupados. Por eso, compañeros, quiero decir que aquí no termina, aquí está, como ya en tantas otras jornadas, otro escalón, ahora el 14 en todos lados. No nos vamos a olvidar al primer año de la muerte, el asesinato de Martínez López en el Chaco, como los ocho años de la muerte de los 14 mineros y de Silveño Méndez en Río Turbio o la muerte de Luis Cubillas. Y vamos a seguir preparando nuevas medidas, más grandes, más amplias y más unitarias. ¡Viva el paro del día ocho, compañeros! ¡Nada más! ¡Gracias! ¡Gracias!